con eso basta. Pues él, no, dijéramos que tú me dices, es que no estaba ahí, yo te digo. No, yo no sé, pero no era una parte operativa, directiva. Es que eres el tema. A ver, en eso te equivocas. Ah, pero llaman varias veces que me dices, pero no me lo muestras. Es que te equivocas. A ver, dímelo. Oye, estoy buscando a Mauricio para preguntarle a él. Ayer empecé a Mollinero. ¿Y por qué me preguntaste a Nicolás? ¿Y por qué tendría que preguntarle a él? Pues porque hablaron de él. ¿Por qué estoy buscando? No, no, Ana, estás, estás extrapolando las cosas, estás extrapolando y estás tratando de fundamentar a base de argumentación lo que no tiene una prueba sólida. Julio, tú no le preguntas. Vamos a reencarrilar. A ver, es un hecho claro que tú no le preguntaste de Mauricio y no le preguntaste por qué Mauricio declaró en contra de él. No se lo preguntaste. Oye, ¿y por qué tenía que preguntarle? Era fundamental. ¿Por qué? Periodísticamente era fundamental señalar que estos datos que estás tú presentando tenían el contexto fundamental de que no son una verdad jurídica, de que no fueron aprobados por el propio gobierno que lo investigó y que hoy es una investigación. No, la palabra no está aprobado. Es que la palabra no está aprobado. Bueno, estás hablando jurídicamente o periodísticamente porque entonces no, no, no. Jurídicamente tú no puedes decir que no fueron aprobados. No es el término real. A ver, ¿cuál es? El término real es que cerraron la investigación y por tanto no hay responsabilidad. Por cuestiones. Esa es una interpretación tuya. No, no, no. Tú no es jurídicamente. A ver, espérame. Julio, tú no has hablado. Tú no has hablado. Tú no fuiste a la que había. Pero no lo señales. Tú no hablaste con ellos. No puedes hablar de algo que ignoras. Pero no te conviertas en un yo-yo. Yo vi. A ver. No, porque yo lo hice. A ver, Julio. No, pero no basta. Yo no basta. Yo no puedo decir lo que tú hiciste. Yo no basta de le estar diciendo yo vi, yo viví porque no tienes las pruebas. Yo sí. Tú lo puedes probar. Yo lo puedo probar. Yo lo puedo probar porque a ver directamente e independientemente de esa investigación con varios integrantes. No, varios, varios es mucho. Varios. ¿Quiénes? No, varios es mucho. ¿Quiénes? 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 No te lo voy a decir, Julio. Bueno, pues entonces todo queda en la narrativa. No. ¿Cómo hiciste mi trabajo? El literario. ¿Nicolás? ¿Nicolás de lo que ayer te dijo? El literario. El literario. No. No, no. No, periodístico. Te equivocas. A ver, Anabel. Pues ahí está. Eso y Pate Chapoy. Eso y este, pues todos los colaboradores en ese tipo de programas, Ventaneando, ¿no? El Bisoño, el otro que se llama Pepillo Origel y hay otro, ¿no? O que también a veces critica a López Obrador y que ya anda ahí haciéndole este espectáculo al Banco Azteca para que la gente no saque su lana. Pepí, Pepito o no sé, un señor de lentes. Yo ni los conozco. Pero bueno, ahí está el tema, mi querida familia. Puro show, puro chisme, puro argüende, puro chisme barato y nada de información. Eso es a lo que se ha convertido. Ahora, gastaron mucha lana y fíjense que esta lana, pues si este golpe vino de Salinas, pues la lana que recibió Anabel Hernández, pues la tuvo que haber entregado pues Salinas o gente de Salinas, ¿no? O sea, aquí nosotros con la hipótesis y la argumentación de todas las piezas que hemos encontrado. No me consta, no sé si Salinas le entregó la lana de forma directa, pero lo que sí es que dos países claves son Argentina y Holanda, tras la confirmación del presidente Andrés Manuel, y que detrás de esto está la DEA y está Salinas de Gortari. Y la señora está recibiendo financiamiento o de uno o del otro, o si no es, que de los dos. Y para mí eso aquí en China es un delito, porque al final, pues la lana que tiene Salinas, pues no es por la eminencia en los negocios, sino por el dinero que le robó a los mexicanos. Y la DEA, pues todos sabemos cómo se maneja la DEA, sabemos que son parte del crimen organizado, quieran o no, sabemos que son parte de la venta ilegal de artefactos, entonces pues la lana que recibió la señora, con todo respeto, pero es lana manchada con sangre. Y hay que decirlo como es, no hay que maquillar las cosas. Ahora, siguiendo con la información, pues la que quiere ser presidenta de México, que estuvo toda la semana ya de entreguista, vendedora a la patria, vendiendo el litio, malbaratando el petróleo, comprometiendo hasta los calzones con todo respeto. Y es la última, creo que ya el borracho de Movimiento Ciudadano ya la rebasó. Y ahí quiero ser muy claro, lamentable que este tipo de jóvenes lleguen a la política. Hay un video del Maynes, que anda todo hasta las chanclas, empastillado, sabrá Dios de qué cosas se metió, se metió por arriba y por abajo polvos, sabrá Dios de cuáles, y andaba bien torcido, ni la lengua podía mover. Y diciendo que es el candidato de las juventudes, no, que no se equivoque, que no se equivoque. Ese señor no representa nada, al contrario. Si tiene amigos, háganle un favor y de verdad, llévenlo a que se cure o a que agarre el camino del bien, pero no manchen la política de esa manera, ni a los jóvenes que tanto trabajo nos ha costado en esta administración y al presidente Andrés Manuel López Obrador, recuperar, hacerle caso a los jóvenes, el que nos motivemos por involucrarnos a la política, para que este junior junto con el otro en un palco estén ahí, se metan cosas, se metan cosas y luego salgan a decir que son los representantes, que son los representantes de las juventudes. No, 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 no manchen la imagen de los jóvenes, el famoso relevo generacional, esa es gente descarrilada que representa a la vieja política, pero ese señor no representa a los jóvenes. El nuevo de Movimiento Ciudadano salió igual de borracho que el viejo de Felipe Calderón. Hay para que se den una idea. Quería decir esto porque a mí ese señor no me representa y no es representante a los jóvenes. Es más representante el presidente Andrés Manuel, porque la juventud no es un tema de edades, es un tema que se lleva en el alma y es para quienes realmente ven por nosotros. Sí, el señor no ve por nadie más que por sus adicciones. Pues bueno, siguiendo con el tema, la señora Xochitl, que dice que quiere ser presidenta de México, ya estuvo allá en Estados Unidos, ya le pusieron su tracatiza a la señora, ya le restregaron en la cara que no la quieren como presidenta a nuestros hermanos migrantes, y ahora ya se va a España. Imagínense nomás y cuándo se va a poner a trabajar, a visitar los pueblos de México, las ciudades, pues nomás anda allá y acá, pero pues mucho, mucho olalá, mucho yes en inglés, mucho tacataca en japonés, ¿no? Ya ven que habla de todo la señora y nomás nada para acá, pues o va a ser, o quiere ser presidenta de México, o quiere ser gerente de la DEA, o quiere ser ya de la corona española, pues que se defina la señora, ya va a andar allá en España. Ahora, ¿qué va? A decirle Iberdrola, apóyenos, denos dinero, mochense, y van a ver que vamos a volver a ganar. Vamos a sacar a López Obrador, vamos a sacar a la doctora Claudia Sheinbaum, y yo les voy a entregar todo el litio que quieran. Entreguista hasta más no poder. Vamos a escuchar. Que España está centrada en tres esferas. Comunidad mexicana en el extranjero, los grupos empresariales, sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina y específicamente en México, y adicionalmente la parte mediática, donde el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos, con agencias informativas y con algunos medios de comunicación. Y finalmente, la parte político-gubernamental, donde habrá reuniones con el gobierno y habrá reuniones con la oposición. Es básicamente porque la candidata no tendrá más de 36 horas en Madrid, tendrá que regresar a México en el contexto con donde se desarrollará la gira, y tan pronto tengamos las precisiones que se desarrollarán el día de hoy, estaremos compartiendo con Max Cortázar los detalles de esta próxima gira. Es cuanto, candidata. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, si hay alguna pregunta, si me prestan una. Pues ahí está, ahí está la conferencia de Xochitl Galvez. Todo le critican al presidente y todo le terminan copiando. Ya se va a España, ya lista para entregar más recursos naturales. ¡Gracias! Gracias.